buenas amigas y amigos hoy le voy a hacer un como un jarabe para controlar la tos y la gripe en estos tiempos que tan mala está la gripe ahora dándole a todo ser humano se compone de dos limones un pedacito de jengibre picado en trocitos una cebolla mediana una taza de agua y también le vamos a poner miel de abeja lo vamos a incorporar todo en una licuadora y lo vamos a licuar y después lo vamos a poner en un pote de cristal lo tapamos y lo ponemos en la nevera y todos los días no tomamos una cucharadita de esto y esto es fantástico para la tos agarramos el limón y lo imprimimos aquí como ven ya puse todo en la licuadora usando aquí un magic bullet un nutribullet y ahora lo voy a licuar ya licue esto es como un jarabe ya lo licue ahora lo voy a colar ya colé el jarabe mira cómo queda ahora tú lo pones en la nevera y dos veces al día te toma una cucharada de esto y eso se va a ser de gran ayuda para la tos y para aliviar la gripe no olvides suscribirte a este canal si te gusta ver recetitas como esta y muchas cosas locas que yo hago salud y que sea de gran beneficio para aquel que lo prepare hasta la próxima y